Paz y bien, soy el hermano Jesús María, de Zona Artea, Capuchino, Franciscano, Reyes, sacerdote católico. Bueno, pues para quienes me escuchen por primera vez, espero que otros vayan siguiendo esta serie de temas que vamos ofreciendo a través de la emisora Mundo Católico y en esta serie de programas de seguidores. Seguidores del Evangelio, seguidores de Jesús. Pues bueno, ahora, hoy quiero hablarles dentro de esta serie que comencé hace un par de semanas con la encíclica del Papa Fratelli Tutti, y todos hermanos, quiero ofrecerles una reflexión que el Papa nos ha hecho para la Jornada Mundial del Migrante, que fue este domingo pasado, día 26. Y esta jornada tenía un eslogan, un lema, que es el siguiente, Hacia un nosotros cada vez más grande. Hacia un nosotros cada vez más grande. Y comienza el Papa con estas palabras. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino sólo un nosotros. Por eso, dice el Papa, pensé dedicar el mensaje de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado a este tema, hacia un nosotros cada vez más grande, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino común en nuestro camino común en este mundo. Este camino común es que el nosotros abarque a todos. Que ya el mundo no se divida en dos grupos, nosotros y los otros, sino que todos formemos un nosotros. Y en ese sentido, claro está, pues les voy a seguir leyendo de la encíclica del Papa, primeramente sobre este tema de la migración, del que nos habla en los números 37 al 41. Y luego, en el tiempo que nos quede, volveremos a otro tema, que es la base de todo, que son los derechos humanos, que son derechos de todos. Bien, pues comienzo la lectura y iré haciendo algún comentario, interrupción, a medida que lo crea oportuno. El número 37, que lleva por su título Sin dignidad humana en las fronteras, dice así el Papa, tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo, se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que, detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad. Es decir, que el Papa nos dice aquí cómo las migraciones han tenido y siguen teniendo distintas razones. Por eso, en este día, en esta jornada, no solamente se habla del tema de los migrantes, que lo podemos ver como un signo de los tiempos, sino también se habla de los refugiados. Refugiados, que ya no es un signo de los tiempos, sino una desgracia de los tiempos. Bueno, entonces, eso, lo que decía aquí el Papa es como las migraciones desafortunadamente muchas veces están promovidas o provocadas por escapar de la guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. mientras que otros buscan oportunidades de progreso para sus familias, para ellos. Tratan de encontrar condiciones de vida más humanas donde puedan satisfacer las necesidades propias y de sus familias. y el número 38 dice Lamentablemente otros son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas, que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los cárteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los inmigrantes que a lo largo de su viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles. Los que migran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores y a las familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen. Por consiguiente, también hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. Y esta reflexión a veces es muy importante también para nosotros, para nosotros los que recibimos a los migrantes para tener una actitud positiva, comprensiva, de aceptación, de solidaridad hacia ellos, que no han llegado a los países de Europa o no llegan a los países de Europa o del norte de América para vivir la gran vida, sino que vienen simplemente para satisfacer las necesidades básicas de sus familias y para ello muchos de ellos han arriesgado su vida y de hecho muchos de los que no han llegado es porque la han perdido en el trayecto sea a través de desiertos, a través del mar que han tenido que cruzar en condiciones tan pobres. Sigue el Papa en número 39. Para colmo, en algunos países de llegada ahí viene pues lo que venía a decir yo. Los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad genófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser protagonistas de su propio rescate. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. Es verdaderamente un drama todo esto. Y qué triste. Qué triste que tantas veces se encuentren en los países donde esperan encontrar vida y progreso se encuentren con hostilidades y dificultades para comenzar una nueva vida. Sigue el Papa número 40. Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. tomado del discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede discurso del Papa en enero del 2016. Quiero leer y releer esta frase porque como les decía al principio las migraciones son un signo de los tiempos presentes porque constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Entonces el punto no es resistirse a las migraciones sino saber aceptar a los migrantes y darles los cauces de vida y de desarrollo oportunos para que se conviertan en ciudadanos de los países a los que llegan que puedan colaborar en todos los campos que puedan satisfacer sus derechos y colaborar al progreso del país en que están. Bueno, pues siguiendo lo que el Papa nos dice las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo dice a continuación pero hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna sobre el que se basa toda sociedad civil sentido de la responsabilidad fraterna fraterna se ha perdido se ha perdido dice el Papa el sentido de la responsabilidad fraterna sobre el que se basa toda sociedad civil y esa responsabilidad fraterna significa que todos somos responsables de todos Europa por ejemplo correr serios riesgos de ir por esa senda sin embargo inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos por una parte y por otra el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes y es importante importante que a nivel político y social se vea esta doble esta doble necesidad tutelar los derechos de sus ciudadanos y garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes que pronto serán ciudadanos del país a donde emigran o al menos lo serán sus hijos sigue el papá número cuarenta y uno comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores lo entiendo porque es una parte del instinto natural de autodefensa pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros a los otros sean quienes sean invito a ir más allá de esas reacciones primarias porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes cerrados quizás sin darnos cuenta incluso racistas así es el racismo es una un fenómeno que está presente de una manera instintiva entre nosotros y es penoso es penoso vergonzos porque Dios en nuestra fe creemos creo una raza una raza humana que luego se diversifica en muchas culturas en muchos países en muchos rostros en muchos colores en muchas sonrisas y cuando nosotros actuamos favorablemente a favor de unos o positivamente a favor de unos negativamente en contra de otros estamos violando esa realidad de una raza multicolor multicultural multicultural multi de muchas cosas y en muchas formas el miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con el otro el miedo el miedo que pena bueno más adelante dentro de este texto de la encíquica el papá nos habla también del miedo conflicto y miedo en el mundo hay muchos miedos pero por qué tenemos que tener miedo al diferente al que es distinto al que no es de nuestro grupo de nuestra raza de nuestro pueblo de nuestro país porque ese instinto negativo de autodefensa bueno pues humanamente se podrá dar razones pero para nosotros cristianos creyentes en Jesús el hermano universal que nos dijo también que nosotros somos todos hermanos no tiene cabida porque somos una familia una raza bajo el cuidado amoroso la providencia permanente de un Dios que creemos es nuestro padre bien todavía nos quedan unos minutitos porque este tema de la migración de la referencia a la migración pues concluye con este número 41 entonces quiero ahora leerles ir para un poco para atrás y leerles sobre los derechos humanos porque en definitiva todas las discriminaciones que hay en la historia del ser humano en nuestra propia historia se deben se deben a no reconocer adecuadamente los derechos humanos de todos que dice aquí el papa no son suficientemente universales y deberían de ser universales en todo y para todos dice el papa en el número 22 muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos el respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados florece también la creatividad y el ingenio y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común obviamente cuando una persona se siente aceptada querida valorada en el ambiente en que está él puede desplegar toda la riqueza todo el abanico de valores y capacidades que tiene pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos con proclamada solemnemente hace 70 años es reconocida respetada y protegida y promovida en todas las circunstancias en el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias que no dudan en explotar descartar e incluso matar a los seres humanos mientras una parte de la humanidad vive en opulencia otra parte ve su propia dignidad desconocida despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados que dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana cuántas diferencias en un mismo país entre unos ciudadanos y otros entre ciudadanos de la urbe y ciudadanos rurales entre ciudadanos de la misma ciudad las clases sociales las clases sociales son un fruto de la desigualdad económica y pareciera que con las clases sociales estamos o tenemos el derecho a destruir los los derechos ciudadanos de distinta manera de tal manera que algunos tienen todos los derechos y otros no tienen ningún derecho bien pues ya no nos queda más tiempo para seguir reflexionando sobre este tema que es vergonzoso pensar que a medida que vamos progresando tanto en tantas cosas en este aspecto de reconocer la igual dignidad de todos los seres humanos con los mismos derechos pareciera que vamos retrocediendo en lugar de progresando que el señor nos ilumine al menos a quienes nos sentimos cristianos aunque nos ilumine a todos pero la urgencia en particular quizá los ojos están puestos más en nosotros que decimos ser discípulos de Jesús de Nazaret el hombre que se dio a todos totalmente por igual nos surge su conducta su buena nueva su amor su presencia solidaria nos surge a vivir ese testimonio y que todos los seres humanos puedan encontrar en un cristiano un defensor de sus derechos paz y bien en un cristiano